Moriré siendo esclavo de los principios, no de los hombres, Emiliano Zapata. Estamos reunidos para conmemorar el 94 aniversario locutoso del general Emiliano Zapata. Hoy, no solo hacemos memoria de un hombre, sino de un héroe que junto a muchas personas que lo seguían, dieron su vida por un sueño. Yo estoy dispuesto a luchar contra todo y contra todos, sin más esperanza que la confianza y el apoyo de mi pueblo. Por lo tanto, la tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. Gracias por ver el video. Gracias, delegada, por invitarnos a... al festejo del 94 aniversario, el aniversario locutoso de Emiliano Zapata. Agradecerle a todos nuestros compañeros y amigos de a caballo que han acompañado a esta comunidad con una cabalgata. que llegamos, pues, a gusto, ¿verdad? Hablar de Emiliano Zapata, pues ya qué más podemos decir que toda la reseña que el profesor nos hizo favor de compartir. Toda una investigación muy completa. Y que le agradecemos mucho porque nos ha ilustrado bastante bien saber de la historia de nuestras comunidades, del ejido, del campo, de la gente del campo que nos dedicamos a eso. Pues yo creo que son ejemplos que ahí están. Que el trabajo que hizo Emiliano Zapata debemos de hacerlo valer hoy en día, trabajando la tierra, porque la tierra precisamente es de quien la trabaja. Y nosotros, los que nos dedicamos a ello, tenemos que hacerlo cada día mejor y más productivo. Trabajaremos juntos aquí con nuestra delegada, con los habitantes de esta comunidad, junto con el ayuntamiento, aquí están algunos regidores, el licenciado Luis Eseño, que nos está acompañando, el ingeniero Fernando Gáscar, Enrique Roque, y Raulito, que está también aquí con nosotros. Juntos vamos a trabajar, también con lo purismo, ¿verdad? Y ya nos debemos estar poniendo de acuerdo qué es lo que tendremos que hacer. No se me olviden, lo tengo muy en mente y presente, y tendremos que trabajar para cumplir. No se me olviden de hacer.